Perdió la vida por defender a su hijo. Un hombre fue lanzado contra un bus de Transmilenio por un grupo de delincuentes que estaban atracando a su hijo. El padre forcejeó con uno de los presuntos delincuentes, según testigos, pero fue lanzado al carril de buses donde lo atropelló un articulado. La policía asegura que se trató de un hecho de intolerancia. El hecho ocurrió hacia las 2 de la tarde en la estación de la calle 45 en Bogotá, cuando, según familiares de la víctima, Hitler Gómez se metió a defender a su hijo, que fue acorralado por 6 delincuentes que intentaban atracarlo. Sin embargo, la policía tiene otra versión de lo ocurrido. Estas dos personas se conocían con anterioridad y habían presentado una discrepancia entre ellos por situaciones personales anteriores. Por eso, cuando se encuentran en la estación, se presenta la riña. Durante el forcejeo, uno de los hombres empujó a Gómez desde el vagón a la calzada de Transmilenio, donde un vía articulado lo arrolló y perdió la vida de manera instantánea. Bueno, en horas de la tarde se presenta una riña dentro de uno de los vagones de la estación de la calle 45, donde estos dos sujetos se agreden mutuamente y uno de ellos se finaliza empujando a una persona fuera del vagón, causándole el impacto con uno de los articulados, causándole la muerte. Algunos testigos aseguran que uno de los presuntos atracadores fue detenido por la ciudadanía que intentó lincharlo. Los venezolanos salieron corriendo por esta y alcanzaron a agarrar a uno y pegarle y los demás se escaparon. Los ciudadanos y comerciantes de este sector aseguran que no es la primera vez que este mismo grupo de delincuentes asaltan a quienes frecuentan la zona. La estación de Transmilenio fue cerrada por varias horas mientras se realizaron las labores de levantamiento.